Señoras y señores, bienvenidos a este, bueno, de alguna manera inesperada entrevista que tenemos la oportunidad de tener aquí en nuestros estudios de radiotelevisión Mogán. Recordarán ustedes que nuestros servicios informativos del pasado lunes, día 28 de febrero, por casualidad nos encontramos al sacar nuestras cámaras a la calle a un ciudadano de aquí, de Arguineguín, un residente canario de origen ecuatoriano, a John Cordero, que lleva más de 18 años aquí en Arguineguín, viviendo aquí en el pueblo de Mogán unos 20 años, residente canario, casado con una vecina del pajar, de Mogán, del pajar, con un hijo también canario, pero que de repente nos sorprendía cuando nosotros estábamos en la calle haciendo preguntas de otra índole con que su hijo universitario se encuentra hasta este momento, hasta el día de 28, cuando le hicimos la entrevista, pero sigue hasta el día de hoy, retenido en Kiev, en Ucrania, y parece que la cosa no ha cambiado demasiado. Hacemos las presentaciones oportunas, tenemos aquí a John Cordero. John, muchísimas gracias por acercarse a estas instalaciones de radiotelevisión Mogán. Estas son sus cámaras, sus micrófonos, y nosotros estamos aquí para atenderles un poco. Quería comenzar, porque ya nuestros espectadores saben un poco de su historia, pero quería comenzar con una última hora, ¿cuál es la última hora? ¿Qué ha podido saber de primera mano a través de su hija Fergie, que reside en Suiza? Que es ella quien habla con el hijo de John, porque el hijo de John no quiere preocupar a su padre y mantiene contacto por videollamada con una de las hijas de John, con Fergie, que vive, como les he dicho antes, en Suiza. ¿Cuál es la última hora? Bueno, primeramente le quiero agradecer a usted y a este medio de comunicación que me dan la oportunidad de poder yo expresar mi preocupación por la situación en que yo estoy pasando. Realmente es muy dura, porque tengo un hijo que salió con las ganas de estudiar, de un porvenir mejor, de labrarse un futuro. Y lamentablemente, al día de hoy, digamos, lo que al principio era una dicha, una felicidad para nosotros, ahora es una desgracia y un motivo de mucha preocupación. Él está estudiando en Ucrania, en Kiev, estaba siguiendo ingeniería en sistemas, y de pronto vino esta guerra y se sintió atrapado. ¿Y por qué fue, aparte que le quería preguntar por la última hora, pero me parece bien que usted vaya cogiendo un poco de comodidad, porque le noto tenso en sus sombras, no puedo ver, pero no creo que sea porque esté con nosotros, porque ya nos conocemos un poquito, y ya hemos hablado bastante. Sí, 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 es la tensión del momento. Es la tensión del momento y la preocupación que tengo. ¿Por qué decidió ir a estudiar a Ucrania, a Kiev, a la capital ucrania? Primeramente porque tiene una beca de estudio con el país, entonces era uno de los motivos, porque él quería venir aquí a estudiar, aquí donde yo vivo, se hizo los trámites, pero las nuevas leyes que hay entre España y Ecuador, entonces era muy difícil traerlo, realmente muy difícil, porque aquí te ponen unas trabas tremendas para poder traerle a mi hijo acá. Entonces no pude y hubo la oportunidad de salir con una beca para estudiar en Ucrania, entonces como él quería, el objetivo mío y de mi hijo siempre ha sido estudiar. O sea, si él salía o en la misma capital, en Ecuador, podía estudiar, porque ese era un objetivo que yo me he marcado con ellos, porque mis hijas también yo he estado aquí, y gracias a que yo he estado aquí, he trabajado, han estudiado allá en Ecuador, entonces la una de allá también es ingeniera en seguridad empresarial y todo eso, y trabajan bien allá en Ecuador. Entonces eso, él consiguió una beca, se fue a la capital ucraniana, me decía usted que llevaba ya dos años, si me lo recuerdo, y bueno, y de repente pasa todo esto, ahora mismo, ¿dónde se encuentra? y luego hacemos un poco una semblanza de la historia, el por qué está allí y cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, si le parece bien a usted, John. ¿Cuál es la última hora? Me decía que ayer había hablado con usted. Sí, yo hablé ayer con mi hija y mi hija me cuenta de que él estaba en los búnker, están metidos en los búnker, pero que realmente a ella se le destapa más, o sea, ella se abre más que conmigo, entonces le ha contado de que están sufriendo mucho frío, porque los búnkers no tienen calefacción, y como él fue ahí, Ucrania estaba, era un país, digamos, de aquí, de Europa, y yo pienso que no estaban acostumbrados a ese tipo de vida, y dice que hacía mucho frío, le dolía los huesos, y que él vio morir a un bebé de frío ahí, porque no resistió el frío, la gente anciana y los niños están sufriendo mucho, entonces de ahí tenían que salir el siguiente día, porque les habían dicho por radio, ya no sé, por medio de comunicación, que tenían que salir porque los bombardeos se intensifican cada vez más, él lo ve, las sirenas cada vez, el miedo que siente, es algo realmente muy feo para mí realmente esto. ¿Y cómo calan esas palabras, que son a través de su hija, pero cómo calan esas palabras en usted? Uf, usted se podrá imaginar, me destrozan realmente a mí, me destrozan porque yo como padre sufro, y es la incertidumbre de no saber nada, eso es lo que más me come, lo que más me preocupa es no saber qué sentirá, sentirá miedo, sentirá angustia, tendrá dinero, estará pasando hambre, todo eso, eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque yo sé que él es un chico joven, es vivo, es despierto, puede, es joven, no tiene ninguna discapacidad, digamos así, se puede defender, se puede esconder, pero la incertidumbre de estar metido en una guerra es muy duro para la familia, más que todo, él se puede, él dice, yo me cuido, yo sí, estamos en lugares seguros, pero yo veo que en una guerra no hay nada seguro, no hay nada, porque pueden ver, como él dice, eso que salió por la televisión aquí, que botaron una bomba en un edificio, él estuvo ahí cerca cuando botaron eso, claro, entonces todo eso le va a traumar, y yo creo que también, bueno, le digo por medio de mis hijas, de que sea fuerte, porque eso le puede traumar, puede cambiar su vida, eso también es otra preocupación que yo tengo. Eso estaba pensando yo, estaba pensando que sí, que nosotros, en la vida en general, tenemos nuestras capacidades, sabemos hasta dónde podemos llegar, a veces no lo sabemos hasta que no nos ponemos, o salimos de nuestra zona de confort, pero cuando no depende de uno, esa es la incertidumbre, la angustia, la angustia es tremenda, es grande, porque no puedo hablar, por ejemplo, yo no puedo hablar con nadie de mi familia, porque nos rompemos, no hay cómo, ni con mi madre, ni con mi padre, ni con la madre de ella, porque nos rompemos, es una cosa increíble realmente. ¿Cómo duerme usted, cómo está durmiendo usted por las noches? Bueno, yo como trabajo de 3 a 11, trato de disuadirme en el trabajo, uno piensa y todo eso, pero bueno, ahí estoy, es una disuadiación que tengo, y de ahí salgo de mi trabajo, porque trabajo aquí en Patalabaja, vengo caminando, pensando, hablando con la familia, amigos, y trato de no pensar, y tratar de dormir a las, no sé, entre más noches, 3, 4 de la mañana, 2, pero no veo la televisión tampoco en el día. ¿Ha decidido no? No, no veo, porque todas las noticias, desde Ucrania, todo, todo, hasta deportes que daban en el 4 a las 2 de la tarde, ahora tiene noticias de si no veo. ¿Ha preferido no seguirla a los medios de comunicación? No, 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 no. ¿Redes sociales? Lo justo con los que tengo nomás, solamente mis hijos y el lugar cercano, no soy de eso estar averiguando, ni poniendo eso, no me gusta. ¿Y la madre de él, ¿ha tenido noticias cómo está viviendo esto? Ella también está muy preocupada, muy, se rompe, ya está peor todavía, claro, porque está más lejos, pero bueno, lo que yo digo es de que allá no llegan las noticias como llegan aquí, aquí ver la guerra es como ver una película, allá te llegan, sí, pero no te ponen las imágenes que ponen aquí, no se dice como, pero de todas maneras, sí, porque ahí también tenemos amigos, yo conozco amigos de mi país, que tienen sus hijos acá y también, o sea, en Ucrania, y están realmente destrozados y preocupados por él. ¿Amigos está aquí? ¿Que viven también aquí? No, 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 ellos viven en Ecuador, pero yo no, que tienen a sus hijos en Ecuador. ellos también están por medio de las embajadas, de los medios de comunicación, para ver cómo les puede entrar a sus hijos, porque están, otros han ido, otros han llegado a Rumanía, otros han, los que están más tiempo, ellos ya lo sabían, y dicen, bueno, hasta que pase eso, yo me voy a Rumanía, yo me voy para acá, otros se fueron a Francia, pero, pero mi hijo no, porque como estaba recién, y él decía, no, yo no me quiero regresar, porque tengo un objetivo, yo regresarme, salir derrotado, y no quería, ese fue el motivo, porque no se regresó. Yo, no sé si usted tiene, de alguna manera, visualizada el momento, en el que se reúna con él. Sí, muchas veces me, lo he pensado, lo he pensado, sí lo he pensado, pero, todo lleno de emociones, es, claro, el encuentro, imagínese usted, encontrarme con él, no sé, me rompería completamente. Sí. ¿Ha llorado usted? Uf, si ahorita tengo ganas de llorar. Sí, sí, todo, hablo de mi hijo, es algo que me sale, no puedo, no puedo contenerme. Claro, hablo de él, con quien hable, con quien hable, se me merecen los ojos, y todo eso, claro. Qué, qué, qué maldita historia esta, ¿no? Sí, realmente hay que salirle. La que está aconteciendo, parece salida una película de ficción. Sí, los que no tienen, ahí uno se ve y dice, ah, mira, pobrecitos, pobrecitos, pero no lo sientes, realmente, hay que estarlo ahí, hay que tener un familiar, y por eso a mí me da mucha pena, no solo por mi hijo, sino por todos los que están ahí. Todos tienen familia, todos tienen, sean rusos, sean rusos, mandaron a la guerra a sus hijos, ¿también estarán sufriendo como estoy yo? Claro, eso es hasta peor, porque saben que van directo a una muerte, a los que están en primera fila, o a los que les ven tirados ahí, su padre mirar a su hijo tirado ahí por una bomba, tiene que ser algo tremendo, y la gente que está ahí, los que tuvieron que huir, los niños, y todos ellos, como mi hijo dice, como mi hijo dice, que en los bunkers vio a un bebé de dos meses morir, y la mujer no quería dejarle, porque no quería que se le coman las ratas, porque le decía, mira, tienes que dejarle aquí, que le vas a llevar muerto al niño, entonces es que le decía, ella decía, no, no puedo dejar a mi hijo, yo con el frío que hace, se conserva más tiempo, y quiero enterrarle, no le quiero dejar aquí, eso es la guerra, imagínense, dejar un, estar en un mundo, en un mundo de primer orden, como en Europa es, porque nosotros somos tercermundistas, digamos así, en Ecuador, y toda Latinoamérica, pero aquí, que es el primer mundo, donde tenemos tanta tecnología, vivimos, casi a todo lo que el humano, nos hace más confortables, y todo eso, entienden tecnología, y todo eso, y de la noche a la mañana, los jóvenes, los niños, vivir ese cambio brusco, porque realmente, usted sabe, aquí la ley, la protección, y todo eso, es en toda Europa, a la mujer, a los niños, y esto, y ver esas barbaridades, que están haciendo, violando y todo eso, porque se están metiendo gente rusa, infiltrada para allá, y te ponen bombas, y se van, y todo eso, pero eso no me ha contado, y todo eso lo está viendo, su hijo tiene 22, 25 años, 25, me dijo, disculpen, 25 años, si, lo está viendo, un joven de 25 años, está pobre, y salvando su vida, y viendo a la gente, y a veces, yo le digo a mi hija, le digo, ya yo, que salve su vida, no vaya a estar hecho el héroe, queriendo ayudar, porque nosotros somos así, de vento de una anciana, quiere ayudarle a cargar, quiere hacer eso, claro, es así, tía, y ahí, allá tiene que ver por él, no es por nada, pero, es así. y una cosa que quería postillar, este señor lleva 20 años residiendo aquí en Canarias, es residente canario, tiene un hijo canario, casado con una mujer de aquí, de nuestro municipio, de Mogán, durante 18 años, llevo usted casado con su esposa, 18 años, desde el 3 de diciembre, cumplimos el 18 de diciembre, y digo yo, que algún tipo de derecho, este señor, que contribuye, desde que llegó, trabajando, como nos ha relatado, con sus impuestos, vota aquí, tiene sus deberes, con los que cumple, como cualquier ciudadano a pie, pero me imagino, que también tendrá sus derechos, entonces, usted me decía el otro día, que estaba intentando dar con la embajada de Ecuador en Tenerife, pero que hasta ahora este caballero, no ha habido nadie que le responda, lo digo como aviso para navegantes, porque no solamente él, el que está aquí, tenemos a otros 18 personas ucranianas, residentes aquí en el municipio de Mogán, que me imagino, que tampoco sabrán muy mucho que hacer, también habrán otros muchos residentes canarios, que tengan a sus hijos fuera, o a canarios, que tengan a sus hijos precisamente, estudiando en Ucrania, o que estén cerca de este conflicto, díganme, usted ha intentado dar con, porque este señor ha intentado, a través de las instituciones, de las administraciones públicas, ponerse en contacto, pero no tiene muchísima idea, como creo que ninguno, en su situación, tendríamos mucha idea, de por dónde ir, entonces, bueno, pues nosotros les hemos ofrecido las cámaras, de esta televisión pública, que es de servicio al ciudadano, digamos usted, ¿qué pasó con la embajada de Ecuador, y por otro lado, ha intentado usted, con algunas administraciones públicas canarias, ponerse en contacto? Cuéntenos un poco esto. Mire, no, bueno, con la embajada ecuatoriana hablé, pero ellos, realmente no, no me dicen nada, que como él está allá, España, y todo eso, no me dan una respuesta concreta, que dijeran, bueno, denos el nombre de su hijo, vamos a tratar de eso, a ver, dicen, no, está en una guerra, todo ya está cerrado, todavía no podemos hacer nada, lo que tiene que hacer su hijo, es huir, y salvarse, entonces, eso no es para mi solución, no, eso es algo, no sé, hasta grotesco, que te digan así, en una situación, que uno está pasando. Pero yo diría, grotesco, insultante. También, sí, me parece así, entonces, ellos van a averiguar, y todo eso, y ya, no, no pude más hablar más, entonces, de ahí vamos hablando, por medio de mi hija, como le conté, que su tío, tiene también su esposa, trabaja en la embajada alemana, entonces, y tienen amigos en Polonia, entonces, estamos tratando de ver, si él llega para allá, tenga una casa, donde se pueda hospedar un tiempo, y tratar de ver, si yo lo puedo traer para acá, o puede irse para Suiza, pero él no quiere regresar a Ecuador, no, más porque, es que, si regresaría a Ecuador mi hijo, le digo una cosa, para él se sentiría mal, primeramente, lo psicológico que, lo psicológico que está pasando ahorita, y segundo, su autoestima, por haber regresado, y sin haber aprobado, y sin haber logrado su objetivo, entonces, para mí, me duele, y me preocupa eso, porque él tiene un objetivo, él es una persona, que siempre ha querido salir, quiere progresar, es joven, no sé, y regresar a Ecuador, para él, va a ser muy duro, muy duro, y yo voy a tratar de traerlo para acá, pero ya es más difícil, es, tengo que tener un contrato, si yo tuviera un contrato, de una persona, tal, se lo puede traer, cuando estés en Ecuador, obviamente, pero es muy muy duro, es increíble, como un paranoico, sí, un sádico, un sátrapa, como este, puede hacer con personas, que, simplemente, están viviendo su vida, están mirando día a día, sí, es verdad, qué hacer con ellas, cuidar de su familia, de ellos mismos, intentar avanzar, y de repente, es la política, es que bueno, un sátrapa, y va a ser un paria, si todos nos ponemos de acuerdo, lograremos que lo sea, es increíble, que un loco de estos, venido del siglo, 16, o 15, el típico idiota, con un sentido del gobierno, y de la política más pensarista, que es lo que quiere, es anexionar terrenos, y demás, y que le da igual, absolutamente todo, puede interferir, en nuestra vida, sí, sí, es tan poderoso, tan cruel, yo digo siempre, cada, así nacen hombres, cada 100 años, Hitler fue uno, ahora le tocó a este, yo creo que este hombre, para mí pensar, quiere una guerra, él quiere una guerra, él cogió Ucrania, y como no le hicieron nada, ahora está amenazando a otros países, que va a comenzar a, a otros, yo le escuché, ahí Suecia, o algo así, que quería también invadir, y esto, y por un simple motivo, de que no quieren que se anexe a la OTAN, es política, es control de, del mundo, digamos, así, entre poderosos, pero, yo creo que, el mundo le va a parar los pies, algún ratito, y se va a dar cuenta, ahora mismo, ya le están parando los pies, con esto de la economía, a mí me parece bien, le están, poniendo sanciones, económicas increíbles, por ejemplo, un ruso, que tenga dinero fuera, no lo puede, se le están congelando todo, sabe John, yo le había comentado, que, que a través de, de esta televisión, intentaríamos hacer algo, algo, por, no sé, hemos estado hablando, con la alcaldesa, yo pudiera tener, no sé, una entrevista con la alcaldesa, y explicarle mi situación, o, no sé, irme a una institución, si ella tiene ese teléfono, y todo eso, y por medio de ustedes, me ayudan, yo estaría, eternamente agradecido, realmente. A nosotros nos consta, ayer se tuvo, una reunión con ella, en la que ella, se ofreció, a buscar, esos contactos, no solamente, a nivel, de administraciones públicas, o quien llevara, o llevase, política exterior, en el gobierno de Canarias, quien fuera, aquella persona, a la que acudir, y a la que preguntar, cuál es el modus operandi, para ver, qué se puede hacer, o a quién contactar. ahora, ahora es, porque pasan los días, y, cuando pasan los días, ya después, se va enfriando la cosa, es así, y, ahora, en el momento, que están, no solo mi hijo, sino también, mucha gente está ahí, hay que actuar, por los que estamos afuera, por los familiares, y todo eso, porque, Dios no quiera, vaya a pasar algo, porque yo, por eso mismo, no veo las noticias, porque ayer lo vi un ratito, y escuché, que había un convoy, de 60 kilómetros, que estaban esperando, para llegar a, a Ucrania, y ellos, a Kiev, y yo creo, yo creo, que eso es para masacrar, a la población, esos 60 kilómetros, de mercenarios, que están esperando ahí, solamente quieren, están esperando, que abran la, la puerta, a los tanques rusos, y ellos se van a meter, a exterminar la población, a dominar la población, ellos son así, y ese es mi miedo, o sea, más miedo es ese, para mí, le diré la verdad. Es una pregunta, tan obvia, y a lo mejor, puede tener tinta, temezquinta, pero estoy, obligada, como periodista, a preguntársela, ¿te me usted, por la vida de su hijo? Claro, claro, mucho, todos los días, todos los días, porque, entre va pasando el tiempo, si él no sale, es peor la preocupación, si él no sale, está metido en esa olla, si él, han salido otros, pero, uno dice, no papá, o mira, dile a papá, que ya compré, el pasaje, en el tren, sí, pero yo no soy tonto, yo veo la situación, él también, por no preocuparme, obviamente, pero yo sé que, quieren salir miles, y cientos de miles, o sea, hasta puede perder el boleto, puede hacer tantas cosas, no se puede embarcar en el tren, porque habrá tanta aglomeración de gente, ¿cómo estarán? Y entre los días pasan, y siguen pasando los días, y pronto, este famoso Putin, y ya domina, entra a Kiev, va a entrar con ese convoy de 60 kilómetros, esa es mi preocupación, porque esos son los malos, malos, porque esos van de puerta en puerta, y, y, y claro, van sometiendo a la gente, el que no quiere someterse, les mata, solamente que te digan, viva Ucrania, boom, chao, es así, porque ese es su deber de ellos, en dominar la población, es lo último, son los, los mercenarios, ellos mismos lo dicen, y estamos esperando, para ir y dominar, el pueblo, esa es mi preocupación, o sea, yo quisiera que si pudiera mi hijo salir antes, o irse a Polonia, si ahí llega a Polonia, yo ya respiro, ya digo, Dios mío, bueno, ahora sí vamos a hacerle la cosa con calma, vamos a tratar de ver si te puedo traer acá, o vas a Suiza, y de Suiza te vienes para acá, cualquier cosa, porque usted lo que quiere es tenerlo con usted, sí, yo lo quiero tener conmigo, es un objetivo para mí, porque yo realmente le digo, yo me separé, vine acá en el 2001, separado, y dejé mis cuatro hijos, y después, bueno, conocí a mi mujer, nos fuimos a casar en Ecuador, en el 2003, en diciembre, y de ahí regresé 15 años después, no regresé, no es normal como regresa, no digo uno, yo me quedé 15 años aquí, entonces, imagínate, después regresé a los 15 años, en el 2018, porque eran las bodas de oro de mis padres, y también ya era mucho tiempo, que me había quedado aquí, y imagínese el cambio, ya vi, cuando llegué a mis hijos, ya no eran unos niños, ya era abuelo, estaban casados, la otra también, y fue un cambio grande, y yo sé, como digo, es una cosa tan rara, y tan... Es como si usted tuviera, especialmente, bueno, me imagino que con los demás hijos, tendrá un poco esa sensación, pero permítame decirle, o preguntarle, o apostillarle, es como si usted tuviera esa deuda pendiente con Carlos, Sí, con todos mismos, porque yo realmente, cuando yo... Pero especialmente me refiero a Carlos, por la situación, por la que está trabajando. Por la situación, claro, y también por el objetivo, que es la ilusión que tenía, porque él intentó venirse para acá, yo le intenté traer para acá, pero no había como, como cambiar, pero antes yo vine con una ley antigua, que era, coquía un hotel y dos mil euros en el bolsillo, y me venía como turista, pero todo eso cambió, cuando Rajoy se puso en el gobierno, él hizo unas leyes tremendas, y ahora para venirse acá, es como irse a los Estados Unidos, o sea, te piden papeles, yo le quise traer acá, como me aceptaron la solicitud como turista, pero si él no regresaba a Ecuador, en los tres meses, yo tenía una multa de 60 mil euros, te lo ponen a esta, el gobierno te lo dice, mira, donde no regresa, usted lo paga, esto es así, entonces yo no me podía quedar con una deuda de esa. Las mismas políticas migratorias, cuando el PP obtuvo el poder, puso en marcha, las endureció, muchísimo, y muchísimos convenios que había con países, con Ecuador especialmente, se manifestaron, se revelaron de esa manera, una manera de hacer política, que se tuvo en esos momentos, yo no quiero entretenerle más, no quiero tampoco hacer amarillismo de una noticia, que no lo es, esto es actualidad, claro, esto es lo que se está viviendo en el mundo, y esto, una televisión pública, que está, para todos, al servicio de la ciudadana, de los ciudadanos, y periodismo es estar al servicio de los ciudadanos, quien no entienda, que esto es así, a lo mejor se ha equivocado de carrera, solamente, una cosa, por lo menos nosotros, desde los servicios informativos de esta casa, lo sentimos así, esa es su cámara, yo le voy a pedir un favor, haga usted como que los responsables, de que su hijo venga, están detrás de esa cámara, mirándonos en esos momentos, y dígales a usted, lo que usted quiera, porque tiene todo el derecho, es más, el deber, de llamar su atención, y decirle exactamente, qué es lo que usted desea de ella, esa cámara es suya, es para usted. Bueno, yo realmente como padre, como padre, y que soy de mi hijo, Carlos Cesario, que está ahora, en una guerra, metido sin haberla comido, ni bebido, y como ciudadano, presidente aquí en Canarias, durante muchos años, yo quisiera realmente, si las autoridades, y aquí me pudieran echar un cable, y poder traer a mi hijo, que pueda salir de esa, de esa guerra que está, y pueda tener un futuro mejor, porque yo creo que él tiene ese derecho, como todos nosotros, como he venido yo, como han venido mucha gente, a progresar, a ser trabajadores, y poder tener un futuro mejor en nuestro país, eso también quiere mi hijo, y realmente las autoridades, si es que me escuchan, y ven este medio de televisión, yo quisiera realmente, de todo corazón, que me pudieran ayudar, para yo poder traerlo a mi hijo, y estar tranquilos, y que él pueda cumplir su objetivo, eso es lo que quisiera. Se puede decir más alto, pero no más claro, John, lo único que le digo, sé que me consta, que la alcaldesa de Mogán, Onalia, bueno, está intentando, recabar esos contactos, para poder ayudarle, dicho queda, en este medio de comunicación, que es el medio de comunicación, de los ciudadanos, y de las ciudadanas de Mogán, suyo, también, y también, compartir con aquellos, que nos ven, que bueno, es que si tienen idea, o si se encuentran, en una situación similar, a la de John, no duden, en ponernos en contacto, con nosotros, ya saben que están, las redes sociales, nuestra página web, o a través del ayuntamiento, me consta que Onalia, bueno, está en ellos, me consta, muchas gracias, y ayer salió, además, en declaraciones, a apoyarlos, a ustedes, a los que tienen hijos fuera, apoyar al pueblo ucraniano, a los ucranianos, residentes, aquí en el municipio, John, seguiremos hablando, nosotros, no le vamos a soltar, de la mano, muchas gracias, se lo prometimos, el lunes, y en eso estamos, y, está su casa, aquí nos tiene, cualquier cosa, que se le queda en el tintero, que queda, que quiera decir, si yo cualquier cosa, que, que sepa, yo les voy a decir a usted, y así mi hijo llega, a Polonia, y todo eso, quisiera, que ustedes lo sepan, porque realmente, estoy muy agradecido, con usted, por el medio, Dios sabe cómo hace las cosas, yo digo, si no me hubiera entrevistado, no sabía, y yo andaba, con la procesión por dentro, claro, yo andaba hecho, y justo cuando usted, me entrevistó, yo pensé primero, mi primer pensamiento, dije, tal vez me viene a preguntar, de turismo, dije, bueno, vamos a hablarlo, y pensé eso, ¿no? Porque, como estamos trabajando, aquí en Turismo, y vivimos del turismo, pero cuando usted me dijo, de la guerra de Ucrania, y todo eso, se me dio un vuelco a todo, y dije, mira, aquí está, donde tengo que hablar. En realidad fue mi compañero, el que le eligió, dijo, vamos a preguntarle a ese señor, y entonces los dos, los dos creo que sentimos lo mismo, cuando lo escuchamos hablar, claro, y dijimos, tenemos que parar aquí, yo en el fondo mío, dije, gracias Dios mío, cuando estaba hablando con usted, dije, gracias Dios mío, no creo usted, en las casualidades como yo, en las causalidades, sí, pero en las casualidades, creo muy poquito, sí, pero mire, yo siempre digo, siempre, cuando a veces yo soy emigrante, y me he quedado sin trabajo, digo, Dios sabe por qué las cosas, por qué me he salido de trabajo, porque voy a conseguir algo mejor, y me ha ido bien, he conseguido algo mejor, en otras no, pero bueno, y me he salido, y he estado, pero siempre, mire, y eso también lo volví a repetir, el día que usted me entrevistó, dije, Dios sabe cómo hacer las cosas, porque fue una casualidad, fue algo que usted me venga a preguntar de Ucrania, que algo que a mí realmente me estaba comiendo, y estoy como loco por saber, cómo atraerlo, y mire, por un medio de comunicación, dije, mira, gracias Dios, Navidad tiene cosas como estas, ¿verdad? Tiene muchos sin sabores, pero luego tiene estas cositas, que nos hace tener por lo menos un tipo de esperanza, Sí, esperanza, eso es un aliciente, para mí, yo le digo una cosa, desde que hablé con usted, yo me he sentido hasta más relajado, me he sentido como que en el túnel he encontrado una lucecita, digo, por aquí tengo que guiarme, por aquí, por aquí, sí, la verdad, y he hablado con mis hijas, dice, papá, dice, bueno, está bien, hagamos todo lo posible para que Carlos esté como usted, o venga acá, o regrese a Ecuador, pero que salga de ese infierno, lo que nosotros queremos es que salga de ahí, salga, porque no es una guerra suya, porque si fuera suya, vale, hasta yo digo, si hay una guerra en Ecuador, hasta yo me voy, porque es el patriotismo, comprendo a la gente, es de sentir patrio, si aquí, yo me acuerdo hace unos años, por una roca, el perejil, ¿se acuerda? Sí, como ya, se dio la que se lió, pero es que si fuera, por lo menos si fuera una guerra, verdad, señores y señores, si fuera una guerra, pero es que es una agresión, de un país armado, agente civil, que coge sus fusiles, y sus escopetas, como pueden, y aprenden sobre la marcha, mi preocupación también es esa, que mi hijo le vayan a armar, esa es otra, porque él es una buena persona, todo hijo es buena persona para su padre, pero realmente, yo como le veo el objetivo, que él tenía todo, eso es lo que más me duele, se está destruyendo su ilusión, lo que él quería, porque él, él podía venirse acá, o irse a los Estados Unidos, dice no, pero él dijo, no papá, tengo una beca, y quiero irme, y quiero ser yo, y siempre hablábamos de eso, John, que esto termine siendo una pesadilla, sí, que termine pronto, y terminemos de despertar pronto, sí, es verdad, que este señor se dé cuenta, que es que estamos en el siglo XXI, que no es una guerra, de soldado contra soldado, como las que podían hacer antes, que ahora las guerras, se libran, también en nuestros estadios, en la economía, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el deporte, en todo, en el deporte, en todo, en todo, estamos en el siglo XXI, que no se lo olvide a este señor, pero este señor es un sátrapa, sí, 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 es un diablo, vamos a ver, como entre todos nos paramos, dicho queda, por parte de John, agradecerle, tremendamente, su generosidad, muchas gracias, los conmovidos, somos nosotros, los agradecidos, somos nosotros, de que haya confiado, en estos servicios informativos, en todos los compañeros, de Radio y Televisión Mogán, para contarnos sus vivencias, y dicho queda, por parte de John, y por parte de los que hacemos posible, los servicios informativos, de esta casa, alguien corresponda, que tome nota, y se ponga en contacto, y miren a ver, si es que un residente canario, igual, igual puede acceder, a según que administraciones, por lo menos, para informarse, de cómo, tener que hacer la gestión, para intentar, sin, sin no traerse a su hijo, sacarlo, sacarlo de allí, ese es el objetivo, aquí lo dejamos, seguimos en contacto John, ok, muchas gracias, estoy eternamente, agradecido con ustedes, y el día que mi hijo, salga de allá, le voy a contar, le va a decir, mira, también la televisión, y todo mundo, supo de tu caso, y realmente, gracias, gracias a todos, ya no te siga yo, en el otro día, que el pueblo de Mogán, lo ha atacado también, es verdad, y, 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 hago suyas, hago mías, mías, sus palabras, y yo sé, los ciudadanos, y los ciudadanas, de, de este, maravilloso municipio, de Mogán, están con él, y seguramente, estarán, más de uno, una, rezando, porque Carlos, salga pronto de ahí, e incluso, y, incluso, si rezamos un poquito más, hacemos que Carlos Cordero, hijo de John Cordero, esté, dentro de poquito, con nosotros, muchísimas gracias, gracias a usted, por atendernos, y a ustedes, espero que esto, les haya servido, de esta entrevista, les haya servido, un poco para reflexionar, para estar un poco al día, no solamente, de lo que pasa, kilómetros, y kilómetros, a kilómetros, y kilómetros, de nosotros, ¿no? Sino, que nuestro vecino, de la puerta de al lado, igual, está teniendo, una vivencia, como la que está teniendo, John Cordero, que lleva, más, de 18 años, viviendo, en Arquinequín, en esta localidad, moganera, aquí en el municipio de Mogán, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a ustedes, por vernos, un saludo.